Mucho más tranquilo en lo meteorológico, se presentó el día en la Real Sociedad Hípica Española para decidir quién sería la nueva campeona de Madrid senior femenino. En esta ocasión fue el recorrido norte sobre el que se disputaron los últimos 18 hoyos. Sin sorpresas y con una vuelta de esas a las que nos tiene acostumbrados la jugadora de Puerta de Hierro, María Dorueta, se ha proclamado campeona. Tras los 78 golpes a los que le obligaba la lluvia en la jornada inicial, María mejoró en 5 su resultado de hoy, aprovechando una meteorología mucho más amable que le permitió acabar su segundo recorrido con 73 golpes, y una estratosférica ventaja de 15 golpes sobre Isabel Alonso, segunda clasificada y subcampeona de Madrid. Mucho más humanas se mostraron las jugadoras que completaron la clasificación Handicap. En primera categoría, Inés Ovarrio fue la encargada de recoger el trofeo, mientras que Pilar la Iglesia lo hacía con el de segunda categoría. Finalmente, Delia Arquette se alzaba con el trofeo Handicap de tercera categoría. ¡Suscríbete al canal!